¡La lucha se hizo! Sí, en 1992 en el Coraco en Hall, los villanos en una gran lucha, un gran combate, exponían el centro de parejas en contra de un equipo muy poderoso y de mucha técnica como es Gran Jamada, estaba en casa y por supuesto el Internacional dos caras. Ahí el castigo regresaba a Gran Jamada para rescatar a su compañero, el tope por parte de dos caras y hacia afuera del cuadrilátero, se lanzaba entre segunda y tercera, también Gran Jamada por encima de la tercera cuerda, dos caras tratando de dominar. Los villanos lo mandaba hacia afuera del cuadrilátero y después se lanzaba por encima de la tercera, ¿qué nivel el de estos cuatro gladiadores? Impresionante, llegaba, le quitaban la máscara a dos caras, pero Gran Jamada cobraba, les cobraba con la misma moneda, una serie de confusiones ya con la máscara intercambiada a uno de los villanos y dos caras, otra plancha hacia afuera del cuadrilátero, aquí el crochazo sobre Jamada, el centón impresionante, parecía todo, pero Jamada tenía muchos recursos, sobre todo mucha energía y por momentos se convertía en un hombre invisible. para los villanos. La quebradora, la desnucadora que aplicaba a dos caras tratando de terminar la lucha y con esto se convirtieron en nuevos monarcas, Gran Jamada y dos caras. La lucha se hizo.